Una canción que canta a todos los que puedan viajar por este mundo con la imaginación que se acepta el mundo y se juntan y se canta con un rincón el amor del himno. Hay que sembrar el rincón con amor para vivir con ilusión Hay que sembrar el mundo con amor por esto canta niños, canta niños, canta niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!